Y los termitos de San Graviel, Cati Hinta, Sabón, Rico Chacaronero, Y los termitos de San Graviel, Cati Hinta, Sabón, Rico Chacharonero, De la vida, imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos Solo por mirar, olvidar Mi campeón, por mirarla En ese mundo, de mi cariño ¡Algo, Cintia! ¡Esto! ¡Ago, Certo! ¡Rugiano! ¡Aguada! ¡Chabela, María, de Nuevo Perú! ¡Chichate, la abuela! ¡Tambi, Tambi! Tu becas sin tu ganar ¡Habla mi gente, que duro! ¡Habla mi gente, que duro! De la vida, imposible de borrar Aunque me encuentre muy lejos Solo por mirar, olvidar Mi campeón, por mirarla En ese mundo, de mi cariño ¡Es es el día, de mi cariño! ¡Habla mi gente, que duro! ¡Gu di, duro! ¡Quierta la geometría! ¡Tambi, tuضos! ¡Gin campo, la repente, unaunta! ¡Adua mi gente, que duro! Ya no llores coche, quítate la buena No llores coche, quítate la buena No llores coche, quítate la buena No llores coche, quítate la buena